hola amigos de youtube bienvenidos una vez más a mi canal mi nombre es alan abad y si no estás suscrito les sugiero que se suscriban y activen la campanita para futuros vídeos pues aquí hoy les traigo el tercero es el número 3 del díctor ok si quieren saber de los otros dos por favor aquí le estaré dejando una tarjeta por aquí por aquí se del primero y del segundo que si lo tienen y recuerden un buen detox siempre empezamos por el cuerpo estamos con el colon y también estamos con nuestro hígado y y riñones que pueden con buen detox tiene que trabajar todos los filtros todo nuestro organismo así que se lo recomiendo y no se pierda en el vídeo estaremos usando los siguientes ingredientes para mí tercero estaremos usando célebre zanahoria limón manzana verde pepino tomates dos tomates estaremos usando betabel o remolacha y estaremos usando espinaca y y y ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno amigos y así es como queda el tercer jugo limpiador Sinceramente este es para el hígado y para los riñones Así que se los recomiendo y este es de la forma que queda Como pueden ver queda un rojito más intenso Debido al tomate, la remolacha Probemos a ver que tal ¡Wow! Riquísimo, súper refrescante Bueno amigos y aquí lo tienen Para todas esas personas que tienen su hígado graso Ya que me han pedido muchas recomendaciones con respecto al hígado graso Este sinceramente se los recomiendo Porque este es para purificar y limpiar especialmente el hígado y los riñones Está divino, está fantástico Se los recomiendo un montón Y no olviden que este es el tercero Si quieren saber de los otros dos por favor Aquí les estaré dejando una tarjeta del segundo y del primero Este es el tercero de tres videos Y si quieren utilizarlo como un simple tratamiento natural y orgánico Para limpiar su hígado Para limpiar sus riñones Lo pueden tomar o bien a diario O hacerse este detox Aunque si lo está queriendo Si lo quiere para su hígado graso Se los recomiendo Por lo menos una vez al día Hasta que pueda sentir alguna mejora Si les gustó el video No olviden de suscribirse y denle like Si tienen alguna pregunta Comenten y los quiero amigos No olviden de suscribirse y denle like No olviden de suscribirse y denle like Sí No olviden de suscribirse y denle like Gracias.